Música Analizando como un jefe con mi carla y veto Nueva marca, otra vuelta, window, otro circuito Tinto mi verserí flow, cocaine ho delito Rick caniche en la explosión, si mi flow está listo Llega al final como siempre y vuelve al principio En el loop pero stay good, salud pa' mi equipo A la mierda vos tu crew, logro abrir el pico Dejo el mic y el beat bendito con techniques que aplico Prefor me te lo dedico, pues como angelito Shara goper y cabemos viendo esa ziploc En la movie sin quererlo, el bro desde chico Sin remedio juega en serio pa' cortar el ciclo En el ritmo desde el barrio va notando el brillo Se está hablando y mamando pero ni me fijo Si eso sigue respirando es porque Dios lo quiso En focus y otro mambo sin perder la visión Cambian esos personajes estos nuevos sesión No estamos ya como antes, subimos el precio No ves en mi zona fake, a saber los desprecio Voy subiendo en mi cima, bokeando en silencio Como en el tatami, homie, metiendo la presión Quiero aniquilar tu escuadrón, no me importa quién soy Voy ganando como en Mario, es una adicción Vine a matar el dragón, sabes que tengo el flow Yo sabes, qué falta que esta grabando en silencio No te amo, no me importa quién soy Y no te amo, no te amo Que esta grabando en silencio Y no te amo No te amo Y no te amo Buenos días ¡Buenas caras! No te amo No yo no me importa